¡Suscríbete al canal! Yo pienso que va a estar muy chico ¿Penche comentarios mamón? Vamos a ver una vuelta más o menos a lo que va a ser el lugar donde van a grabar ¿Qué pasa muchachos? A ver estamos aquí con la manager de Oxelion ¿Qué piensas del video? Mucho calor, es lo que pienso ¿Sabe original esto? A ver señor productor ¿Quieren que diga unas palabras? ¡Hola! Estamos en una locación un poco extraña Estamos aquí en la asignatura de La Paz Donde fuera En un tiempo La ex plaza de todos Sí ¿Se me ha quedado? Es un poco feo el asunto No tiene manager Acaba de pasar Pablo Staff de Oxelion Taco Taco para decidir quién va a filmar primero Es la manera de decidir Taco 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 Uh Va ganando Taco 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 Tango Taco 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 1 Taco 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 1 ¿Va a empezar Adrián? ¿Qué piensas Adrián? No sé ¡Suscríbete al canal! ¿Ya hace ruido? Bueno, ahorita es... ¿Cómo te sientes a punto de empezar a grabar? ¿Te chiveas? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Sí! ¡Arde! ¡Arde, arde! Un semestre gorduro con el cuca, con el caballo, dejame ver mi salón. ¡Listo! ¡Acción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Excelion! El equipo en su grabación, pero... un secador ahí... Bien fashion, ¿eh? ¡Vale! El equipo en su grabación... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras tanto, los demás... ¡No, no! ¡Trófica! ¡Ah! ay pero ese es al lado del delito ah ya no estoy grabando ay si echale ay déjame con pampas no lo sé te enseñaron la mano para que hubiera los dos puntos pero tengo que aclarar mi cheve un poco de la pared ay la guerra de bandas ah suponete dejamos un poco no 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 voy a decir unas palabras pues estoy emocionado sinceramente porque este primer videoclip de excelion está resultando no armando nuestro desmadre para pues para hacer desmadre di algo para los nervios nervios no están chingando por favor escucharon no 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 listoos lo tomo anterior ¡Bravo! Mi amén. Mi equidad. No. Nunca deberían de ser solo. Siempre haré mi siempre. Mi amor. Mi amor. Mi asin.